Música El viernes 3 de junio en el auditorio de nuestra universidad tuvimos la posibilidad de disfrutar de El Contragolpe con la banda invitada Caja de Resonancia. Esta presentación, gratuita y abierta a toda la comunidad, fue organizada por la Unidad de Vinculación Cultural del Centro de Política y Territorio de nuestra universidad. Y una buenísima oportunidad de mostrar lo que estamos haciendo ya hace dos años acá, y ahora mostrando el tercer año de los chicos que están por tocar. Vamos a mostrar ritmos latinoamericanos y mostrarles a todos para que se sumen. Está abierta la inscripción, así que pueden venir cuando quieran. Hoy vamos a hacer toques afros, muchos de Cuba, también milonga, y tenemos también conga, una mezcla de Latinoamérica, vamos recorriendo Latinoamérica. Está muy bueno que se generen espacios en la universidad pública, y nosotros también como parte de trabajadores, algunos damos clases, otros trabajan acá adentro, está buenísimo que se generen estos lugares, y más gratuitos para poder tocar. Y nosotros hacemos son cubano, un poco de música cubana, latina, con un poco de estilo nuestro, no venimos del palo, ni somos ninguno de allá, somos netamente argentinos, así que poniéndole un poco de rock a esta música. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!